Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia y saludar también a quienes nos vayan a ver y a escuchar a través del canal de YouTube del Centro Sefarad. El cuarto ciclo de conferencia sobre filosofía y pensamiento judío, pues poco a poco va llegando a sus últimas sesiones. Como sabéis, es un ciclo que organizamos la Red Internacional sobre Pensamiento Judío, el Grupo de Investigación, Historia y Ontología del Presente del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Complutense, en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, bien representado hoy en el público y, por supuesto, en colaboración con el Centro Sefarad Israel, que amablemente y generosamente pone a nuestra disposición este espacio. En la tarde de hoy, una charla, seguramente, una conferencia, seguramente, muy filosófica, conociendo a la persona a quien vamos a tener el gusto de escuchar, la profesora Alba Jiménez, del Departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Universidad Complutense de Madrid, a quien conozco hace, pues, más de unos 15 años, más o menos. Se doctoró en filosofía en la... Somos buenos amigos. Se doctoró en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Su director está en el público, y lo voy a mencionar, por lo que tenía pensado hacerlo. Una estesis doctoral sobre el esquematismo trascendental kantiano, que dirigió el querido profesor Jorge Pérez de Tudela, a quien agradezco mucho que haya venido. Y, bueno, Alba, efectivamente, es profesora en el Departamento de Lógica y Filosofía Teórica, como digo. Es una gran especialista en el pensamiento kantiano, una gran experta en teoría del conocimiento, pero también en cuestiones relativas a la filosofía del derecho. Mencionaré algunas de sus publicaciones. Pienso en la edición de las lecciones de filosofía moral, publicadas en Sígueme, o un libro publicado en un volumen colectivo en la editorial Comares sobre Heidegger y la historia de la filosofía. Hoy, sospecho, aunque el nombre no aparece en el título, que va a hablarnos del gran Immanuel Kant, una conferencia que lleva por título La negación del reino mesiánico o la insondable fundamentación de la ley moral. Te doy las gracias, Alba, por participar en el ciclo. Y la palabra, por supuesto. Bueno, pues. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos, sobre todo a ti. Gracias, Roberto Navarrete, por esta invitación. Bueno, hemos crecido juntos, somos amigos hace mucho tiempo y para mí es un honor estar en cualquier cosa que coordine Roberto por la verdad, el cuidado con la que hace todo lo que hace y el trabajo y el empeño que le pone a todo. Me da también cierta incomodidad porque no soy ni mucho menos experta en pensamiento judío. Es verdad que voy a hablar de Kant, que es el autor que mejor conozco y voy a intentar decir algunas cosas sobre la relación de Kant con el judaísmo. Tiene un texto escrito, muy cerrado, no sé si lo leeré o no, pero bueno, voy a intentar ordenar tres o cuatro ideas sobre esta relación. En realidad es algo que se ha afrontado desde muchos puntos de vista. No es uno de los tópicos más conocidos dentro de la investigación sobre Kant, pero sí es verdad que hay una recensión bastante extensa de autores que ya son prácticamente clásicos, autores más contemporáneos, sobre la relación de Kant y el judaísmo. Por adelantar en un brochazo muy gordo una gran división en el seno de esta recepción. Creo que hay como dos grandes corrientes fundamentales de interpretación. Una que corresponde a la tradición neocantiana, por darle un rótulo rápido. Ahí estaría la religión de la razón desde las fuentes del judaísmo de Germán Cohen, de manera paradigmática, que justamente lo que intentan hacer es buscar los puntos de confluencia entre el propio judaísmo y la filosofía kantiana. Y habría otra línea de interpretación muy diferente, con menos fuste filosófico, si me lo permiten, a mi juicio, que presenta un Kant antisemita, preocupándose más por aspectos biográficos, historiográficos, que por las propias posiciones filosóficas. El estudio de Peter Grove, por ejemplo, sobre Kant y el judaísmo, pone el centro de mira en ese estudio, que ya se ha hecho muy famoso, de Joshua Halberstam, from Kant to Auschwitz, que es muy representativo de este tipo de estudios, en los que luego hay muchos en la misma línea. Como digo, es un modo habitual, dentro de esta segunda vertiente, enfocar la cuestión apelando a aspectos más biográficos, a las apelaciones que hace Kant, de manera más o menos marginal a la cuestión del judaísmo, bien en sus obras capitales, bien en correspondencia, o incluso en la relación más concreta de Kant con alguno de sus estudiantes o amistades judías. Marcus Herzsch, Lazarus ben David o David Friedlenda son algunos de los más mencionados. Quizá el aspecto más interesante de la relación de la filosofía de Kant con el judaísmo tiene que ver con la influencia de sus tesis en la historia del pensamiento judio-alemán, en los siglos XVIII y XIX, ya comienzos del XX, bien atendiendo a la influencia de la autoconciencia cultural del judaísmo alemán entre los propios judíos kantianos, como Salomón Maimon o Kassirer, bien con el intento de exposición del judaísmo a través de las herramientas del pensamiento crítico. Aquí creo que la figura más importante probablemente es Rosenzweig. Y como digo, no soy especialista en esta cuestión, tampoco en el pensamiento judío en general. Y lo que quiero presentar ahora se delimita en un estudio que me ha parecido bastante interesante, de Heinz Mose Graupe, es un autor al que yo no conocía, tiene un texto sobre Kant y el judaísmo y es el primer director del Institut für die Geschichte der Deutschen Juden, que tiene vida desde 1966. Es un instituto que, por lo que he podido ver, también ha hecho mucho por el papel de la mujer judía en Alemania y es un lugar donde se guardan los fondos de los archivos de las comunidades judías de Hamburgo, Altona y Vansbeck, que había confiscado en su momento la Gestapo y que después no reclamó Israel o en un curso de negociaciones quedaron, digamos, en estos archivos europeos. Bueno, el planteamiento de Graupe que quiero rescatar se puede resumir en cinco puntos, en los que lo que trata de hacer es explicar por qué considera que hay una afinidad importante entre el pensamiento kantiano y el judaísmo. Los voy a resumir, si os parece, y después digo algo más en concreto de dos de ellos, que es lo que me va a permitir presentar la pequeña tesis más especulativa que quería compartir o espero discutir con ustedes. El primero tiene que ver con el papel de la responsabilidad y la imputabilidad. El origen racional del mal, dice Kant, es incognoscible. Dice, no existe ningún fundamento concebible por el cual el mal moral puede haber llegado por primera vez a nosotros. Su origen es completamente desconocido, insondable, imposible de investigar, de hallar. Esto es una idea que va a repetir en muchos lugares, también en el presunto inicio de la historia humana tiene esta tesis conocida de que la historia de la naturaleza comienza por el bien, porque es la obra de Dios, mientras que la historia de la libertad comienza por el mal por ser obra del ser humano. Al final del texto agrega que el hombre no debe culpar a la providencia de sus males, así como tampoco tiene derecho a descargar su propia falta en el pecado original de los primeros padres. Bueno, la teoría de la imputación familiar a cualquier kantiano es una parte muy importante de su sistema, es una pieza fundamental, primero en la propia crítica de la razón pura, en la tercera antinomia, es un debate que se ha llamado de muchas maneras, que nos preocupa a todos de alguna manera, el problema entre la determinación y la libertad, o la causalidad y la libertad, como en cierto sentido, según lo que Leibniz llamaba el principio de razón suficiente, parece que todos los fenómenos están conectados por una ley de lo que se llama la causa eficiente. Todo lo que ocurre en el mundo ocurre por algo y está encadenado con un hecho causal subsiguiente. Pero si esto fuera así, nunca podríamos responsabilizarnos a nosotros mismos por los hechos que cometemos y que tiene un significado claramente moral. Entonces, Kant desarrolla la idea de causa libre, la idea de imputación, que después retoma en el contexto de su filosofía del derecho y de lo que a mí me gusta llamar el esquematismo práctico, es decir, como merced a la aplicación no de conceptos que están dados por el entendimiento, sino de ideas de la razón que nos sirven para construir fines en la historia, por ejemplo, de alguna manera la razón explica esa responsabilidad que puede verse en muchos momentos de la historia. Bueno, la teoría de la imputación, como digo, juega un papel muy importante en distintos aspectos de la filosofía kantiana y a juicio de Graupe el énfasis en la responsabilidad moral es una de las señas también de identidad del propio judaísmo. Tiene una frase lapidaria al respecto, dice algo así como que Ezequiel es el descubridor del individuo. Es una palabra, Kant habla de persona más que de individuo, pero es una palabra que tiene mucha importancia también en la filosofía de Kant. La persona es justamente el que puede autorresponsabilizarse de sus hechos, el que puede firmar un contrato, literalmente. La personalidad es lo más propio del ser humano, dice Kant, porque es lo que autoriza o justifica o vincula al ser humano con sus actos libres. El segundo punto de confluencia, según Graupe, tiene que ver con la idealización del concepto de Dios. Es cierto que el nombre de Jesús no aparece como tal, por ejemplo, citado en el escrito de la religión. Sí aparece alguna mención al nombre de Cristo, tal cual, aunque Graupe dice que no, pero hay un par de menciones dentro del escrito de la religión. Es verdad que cuando se refiere a Cristo lo hace como esquema, literalmente. Es decir, para Kant, Cristo es una especie de arquetipo moral, no tiene otro significado. Bueno, Graupe recuerda en este contexto la crítica del judaísmo al antroponocismo del lenguaje de la Biblia y la prohibición de las imágenes de la Torah, a la que Kant dedica también un párrafo muy conocido en la crítica del juicio. Bueno, los objetos no son sublimes, por definición. Lo sublime no es algo que esté ahí fuera de la conciencia, porque es una suerte de incapacidad de conexión de las facultades. Se trata de un sentimiento provocado justamente por la inadecuación en el juego de las facultades y de lo que trata, en definitiva, es de presentar el desafío de representar lo irrepresentable. Entonces, el ejemplo que pone Kant, y me parece que no es por casualidad que ponga estos dos ejemplos, el ejemplo de lo que para Kant, de manera paradigmática, representa el sentimiento de los sublimes, justamente el ejemplo del entusiasmo de los espectadores desinteresados de la Revolución Francesa y la prohibición de las imágenes de los judíos. Digo que no es por casualidad, espero que a lo largo de lo que voy a contar lo pueda hacer más claro. Creo que hay una conexión entre estos dos hechos. Es decir, el problema de la representación de lo irrepresentable y el problema de la prohibición de las imágenes tiene mucho que ver, y las consecuencias morales que eso tiene, según la lectura que hace en Graupe y Kant, tiene mucho que ver con el salto que se produce en Kant entre la teodicea, entre la forma de justificación del mal de la teodicea y la filosofía de la historia propiamente dicha. En el momento en el que contamos la historia de acuerdo con un telos ordenado de antemano por la razón, en el que se escanden de manera ordenada etapas en las que va sucediéndose el progreso del género humano hacia el mejor. El tercer punto de convergencia que desarrolla Graupe puede resumirse la idea de que, así como en Kant la ley moral es la base de la filosofía de la historia y su objetivo, así la ley religiosa del judaísmo, dice, es la base de su teología de la historia del reino de Dios. Y el último punto, también muy en conexión con esto, el último punto de afinidad al juicio de Graupe, es el aspecto que me parece más interesante y que conecta de manera más directa con la cuestión de la ley y el fundamento de la ley que quiero presentar. Este último punto de afinidad, digo, se cifra en la definición de los propios mandatos morales. En este punto, Graupe recuerda la definición kantiana de religión como moral del dios legislador. Esta es la definición que encontramos también en la tercera crítica, lo que los lectores de Kant suelen llamar la definición desde el punto de vista objetivo. Nos dice que es la religión o el contenido de la religión en función de su fuente. Esto va ligado a la definición que desarrolla en el escrito de la religión como el conocimiento de nuestros mandatos como mandamientos divinos. Aquí se subraya el elemento subjetivo, obedezco la ley porque es ley de Dios, en resumen. Esta definición contrasta fuertemente con las cosas elementales que sabemos de Kant. Es decir, en principio lo que reclama Kant para cualquier tipo de legislación moral, político, religiosa, histórica, es que sea una legislación autónoma. Seguir la ley porque es ley divina parece contradictorio en el sentido de que sería como acogernos a una fuente normativa heterónoma. De hecho, aunque la moral conduzca inevitablemente a la religión, esto es una frase muy repetida de Religiones Rift, Kant repite y una y otra vez que la moral no puede hallar su fundamento en la religión. Los preceptos religiosos son estatutarios, lo que según nos recuerda ahora Peter Grove, en un estudio también muy interesante sobre Kant y el judaísmo, significa que la fuente del derecho depende ontológicamente de la arbitrariedad de una voluntad particular. A menos que transmutes esa voluntad, que es el juego del que yo quiero hablar, en el espejo desde el cual cualquier voluntad racional puede proyectar su imagen. Al igual que el deber moral de Kant, dice Grove, no debe depender de ningún motor impulsor externo, el deber religioso, la mitzvah, también se percibe como incondicional porque es un mandamiento de Dios. Esta es la analogía que establece. A este último punto, aunque también en relación con el anterior, es al que yo me voy a referir ahora. Para eso, mi punto de referencia es la última parte del escrito sobre la religión, de la religión dentro de los límites de la mera razón, y algunos escritos de Kant sobre filosofía de la historia. Bueno, lo que hace Kant en esta tercera y cuarta parte del escrito de la religión, por analogía, como lo habían hecho en los mal llamados escritos políticos kantianos, es proceder análogamente como lo había hecho para justificar sus tesis contractualistas. Así como en el estado de naturaleza jurídico de guerra, de todos contra todos, merced al postulado del derecho público, hay un deber de transitar al estado de organización civil. En el estado de naturaleza público, donde cada ser humano es su propio juez y contradice constantemente los principios de virtud, tiene que aplicarse para salir de este estado de naturaleza, dice Kant, tan pronto como sea posible. Al contrario que en el caso del derecho, donde el pegamento social es justamente la coacción, aunque sea en la forma de la autocoacción, eso es lo que Kant hereda de Rousseau, lo más específico de su teoría política, ese retruécano tan bonito que toma de Rousseau, según el cual el artificio de la máquina política moderna es justamente ese mecanismo de introyección de la coacción, en el caso del estado de naturaleza ética no tiene ningún sentido. Es decir, la coacción funciona en el caso del estado de derecho, en el caso del estado de naturaleza, por definición, la doctrina de la virtud viene ligada a la conquista de la libertad. Por tanto, dice Kant que se cuiden los gobernantes de querer hacer que los seres libres ingresen en un estado de virtud por coacción, porque eso es un oximorón y está condenado al fracaso. Pero el género humano tiene un deber consigo mismo, que es seguir el fin comunitario al que le determina la idea de la razón, a saber, el bien supremo. Esto es algo que puede llamar la atención, en principio la teoría del bien supremo es algo que siempre estudiamos al leer la fundamentación de la metafísica de las costumbres, o en general ligado a la filosofía moral de Kant. Y aquí en la religión se ve que el problema del bien supremo tiene una dimensión comunitaria, es una cuestión de todos, no se trata solo de que yo sea muy virtuosa y reclame retributivamente la felicidad que debe acompañar a mi virtud, sino que es un problema de todos. ¿Cómo piensa Kant entonces el problema del bien supremo en sede comunitaria? Bueno, pues la idea de Kant es que de un leño tan torcido como el de la naturaleza humana, no puede esperarse de modo inmediato la constitución de un pueblo de Dios bajo una iglesia, y de algún modo cabe esperar el auxilio de un ser superior. Esto no significa, naturalmente Kant nos advierte que debamos dejar todo al negocio de la providencia, al contrario, este es el famoso suplemento del que se habla siempre que se comenta el problema de la teoría de la gracia en Kant. La cuestión justamente es que tenemos que merecer que Dios nos ayude, lo tenemos muy difícil, somos muy virtuosos a pesar de los obstáculos, pero si nos hacemos dignos de ellos, el auxilio de Dios, digamos, puede suplir la deficiencia que se da en nuestra propia madera torcida. Dice Kant que el ser humano simplemente por el comercio con otros seres humanos está llamado a la inversión o la perversión de la relación de las máximas, es decir, es habitual que en el solo trato con otras personas obremos moralmente. Dice Kant, sobran los ejemplos, no hace falta explicar por qué la naturaleza del ser humano es una naturaleza torcida. Los esfuerzos del género humano solo podrían aproximarse asintóticamente a la consumación de virtud y felicidad en un reino pacífico si con nuestra conducta real efectiva la iglesia invisible, que sirve de arquetipo, pudiera convertirse en una iglesia sin divisiones según la cantidad pura, es decir, una iglesia no fanática y no movida por motivos impulsores espurios, una iglesia libre, estoy repitiendo los rubros que distinguen las categorías de Kant, ¿no? Perdón, aquí me muevo en planos de discurso diferente, me está costando mucho hablar porque no sé muy bien a quién dirigirme, veo un público muy heterogéneo, tengo aquí a mi director de tesis y luego hablo para gente que quizá no ha leído tampoco nunca Kant. Entonces, perdonad que haga aquí varias aclaraciones, ¿no? Pero en una palabra, pues Kant considera que el conocimiento depende de cómo ordenamos nuestras percepciones del mundo a través de funciones lógicas, de categorías, toma la tabla de categorías de la tradición, hace la suya propia y distingue cuatro rubros en los que organiza sus doce categorías, ¿no? Cuando él habla de la iglesia, de lo que él considera que debe ser una iglesia bien constituida, es decir, una iglesia que corresponda a lo que es el arquetipo de una iglesia invisible, pues la describe también según estos cuatro rubros categoriales. Por eso decía que según la cantidad tiene que ser una, hay muchos credos pero una sola iglesia, según la cualidad no debe estar mezclada con motivos espurios, no debe ser una iglesia fanática, ¿no? Para Kant el fanático es el que confunde su representación de las cosas con la cosa misma, el fanático es el que cree que las cosas son como él cree que son sin poder siquiera demostrarlo, ¿no? Debe ser libre según la relación, libre en cuanto a las costumbres de los que profesan la religión y también libre respecto del poder político naturalmente y debe ser inmutable según la modalidad. Es decir, una iglesia debe ser siempre la misma a pesar del tráfago de los tiempos, de los credos religiosos, de las guerras políticas, etc. A Kant le preocupa entonces que no haya esa coincidencia natural entre virtud y felicidad, ¿no? Primero lo que te dice Kant es que para ser morales debemos tener una intención prístina, una intención pura. Dice, un ser humano puede haber obrado siempre conforme a la ley, puede haber obrado siempre de manera correcta, sin embargo no haber obrado moralmente porque Kant te pide además que tu intención sea justamente obrar, como decíamos antes, por el mero respeto a la ley. Es decir, que no haya motivos espurios, motivos que se mezclen y que contaminen la pureza de tu máxima o de tu determinación para obrar. Bueno, pues le preocupa que haya esa coincidencia a nivel del individuo entre virtud y felicidad, que un hombre bueno pueda ser infinitamente desdichado y por eso la religión cumplía un papel prometiendo la unión de esos elementos que estaban dolorosamente separados, ¿no? Esto es algo que Kant dice, por ejemplo, en las lecciones de filosofía moral. dice que la religión tiene esa especie de utilidad, igual que el sentimiento, tiene una relación de subordinación respecto de la moral, pero temporalmente puede cumplir ese papel como de andadera para enseñarnos a obrar mejor. La religión implica un cuerpo de doctrinas que no tenemos por qué admitir heterónomamente, pero si nos sirve para reconocer la bondad de nuestros corazones y obrar mejor, pues bienvenido sea, ¿no? Pero lo que el escrito de la religión nos descubre es que este ideal no es meramente el producto de una necesidad psicológica o de una necesidad de atribución de justicia personal, sino que depende de un ideal más alto que vincula a la entera asamblea de los hombres, como diría Jorge Pérez de Tudela. Las leyes que nos religan deben ser consideradas análogamente como mandamientos de un legislador comunitario. Frente a las leyes sometidas a la coacción política, se trata de leyes que se refieren al interior del ser humano, se refieren no a la conducta observable, como decía antes, una persona puede obrar conforme a la ley, pero lo puede hacer por motivos espurios, lo puede hacer, por ejemplo, porque piensa que así el día de mañana va a ser más fácil que le devuelvan el favor que ha hecho, ¿no? Pues está obrando conforme a la ley porque está ayudando a su prójimo, pero no está obrando propiamente, como diría Kant, ausflicht por deber. La aparente antinomia diría algo así como las leyes éticas no pueden ser pensadas como procedentes de una voluntad superior como si fueran estatutos, es decir, que en ningún caso Dios puede decidir el contenido de la ley, pero si son justas deben obedecerse como mandamientos divinos, es decir, como si hubiese un soberano moral del mundo escrutado de los corazones. Este es, para mí, la contradicción básica de Kant, ¿no? Dios nunca puede decir el contenido de las leyes, si la moral se deja guiar por la religión, está siendo una moral vicaria, heterónoma, inservible, pero a su vez, en el fondo, obrar bien, significa obrar como si tu mandamiento fuera un mandamiento divino. Y ya adelanto que creo que parte de esta contradicción se resuelve porque en un caso está pensando en el orden de la validez y en el otro en el orden de la executio. Una cosa es pensar que le da validez a mi norma y otra cosa es cómo justifico por qué obedezco a la norma, ¿no? Eso ya nos da una clave, pero bueno, hay más matices, ¿no? Por la fundamentación de la metafísica de las costumbres, sabemos que una persona puede obrar siempre correctamente, como digo, y sin embargo no ser moral si sus intenciones son aviesas. La rectitud de las intenciones puede además no ser transparente incluso para el propio agente moral. Por eso es tan importante la figura de este dios escrutador de los corazones, ¿no? Otra posible solución podría ser para, de alguna manera, resolver o desplazar un poco esa aparente antinomia utilizando un viejísimo ardiz del propio Kant. Esto no lo dice él directamente, pero creo que perfectamente lo podría decir. Es que la voluntad divina es la ratio cognoscendi de la ley moral, pero no la razón de ser, ¿no? Sería otra posible solución que dejo ahí para que después me preguntéis y me contradigáis. Bueno, por lo demás, ¿cómo tenemos acceso al contenido de una ley emanada del propio dios, no? Eso es algo que Kant se pregunta. Dice, bueno, hay muchos pretendientes de intérpretes. El historiador es un pretendiente, el sacerdote, el erudito, el sentimiento de un buen corazón, ¿no? Todos sabemos en el fondo lo que es el bien, todos reconocemos en el fondo al dios interior, pero Kant va descartando todos estos pretendientes por distintos motivos, ¿no? Porque el único intérprete para Kant es justamente la religión de la razón. La religión dentro de los límites de la mera razón es la única autorizada a interpretar los textos sagrados. Incluso si los diagnósticos de las sagradas escrituras no coinciden con lo que cabalmente interpreta la razón dentro de los límites de la mera razón, es que están errados, es que no son correctos, o sea, es que es una fuente no fidedigna, no legítima, desde todos y cualesquiera otros puntos de vista, histórico, erudito, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en todo caso esa religión de la razón es una vara para interpretar sin resto cualquier elemento de revelación que haya dentro de un credo religioso. Es verdad que Dios desempeña también el papel de legislador. Hay una especie de teología política en Kant, esto lo digo para provocar un poco a Navarrete, que además se encardina en esa propia división categorial de la que hablábamos antes, ¿no? Hay una relación evidente en Kant entre cómo habla de la Santísima Trinidad, en la religión dentro de los límites de la mera razón, y cómo habla de la división de poderes. Nos habla de un dios que es representado como legislador santo, un dios que es representado como gobernante bondadoso, y un dios que es el dios juez, el dios recto. Esa tríada, curiosamente, ya, como estamos en familia, especulo un poco más, tiene una reproducción en las propias ternas categoriales, curiosamente, ¿no? Llama mucho la atención en una nota al pie perdida donde Kant habla de los dioses egipcios, cuando describe a esos tres dioses egipcios, dice que el primero, no digo el nombre porque es impronunciable, pero lo describe como el creador del mundo. Yo me acordaba, naturalmente, de la primera categoría de la cantidad que da lugar al esquema del número, que es en la que el yo engendra el tiempo, ¿no? Bueno, pues la primera manifestación del dios legislador es el dios que engendra el mundo. El dios gobernante es el dios que vela por la ejecución de la pluralidad de leyes, naturalmente pienso en los juicios infinitos, ¿no?, en la variedad y en la pluralidad de la categoría segunda de cantidad, y el dios juez limita con su justicia la bondad del gobernante. Aquí yo vi claramente la tercera categoría de limitación, que es justamente la que corta la serie numérica, ¿no? La primera tríada categorial da lugar al número y da lugar a una expansión temporal que nos da la serie del tiempo. Por eso, un esquema que en principio es una cosa que sirve para conectar nuestra manera lógica de ordenar los pensamientos con la manera como el espacio y el tiempo articula la recepción de las impresiones sensibles, da en primer lugar a las cantidades o magnitudes cuantitativas, porque el número es justamente eso, el número es la unidad que se repite, ¿no?, la unidad que se extiende en una pluralidad, que a su vez es limitada por el juez recto que dice no sigas al infinito, quédate en el siete, ¿no? Esa es la limitación de la suma discreta, partes, extrapartes, unidades que necesitan ser reunidas en una pluralidad, homogénea, pero cortadas en un momento determinado. Bueno, también es cierto que en el escrito de la religión, refiriéndose a esta triple manifestación del poder político, dice, sin embargo, que este misterio representa un símbolo incomprensible para los hombres, sostenido por una fe eclesial que nada es útil al mejoramiento moral ni al verdadero fundamento de la ley moral. O sea, el mismo hace este retruécano, esta floritura teórica a la que yo le he sacado un poco de punta, pero dice, lo dejamos a un lado porque esto no es una andadera moral, esto no es útil, no es esa almendra de la religión que realmente marida con el progreso moral o que está al servicio de la moral, que es lo que él propiamente espera de la religión. Bueno, pues ahora que se han visto estos aspectos de la relación entre la religión y la moral en Kant, que después puedo perfilar un poco más, porque lo he resumido muy a trompicones, luego a lo mejor si hablamos puede quedar un poco más claro, puede entenderse un poco mejor la crítica de la religión judía que hace Kant y que puede resumirse en los puntos que sigue a continuación. Le voy a dedicar muy poquito tiempo a esto, pero me parecía que tenía que decir algo al respecto. Hay otros de índole menor, es verdad que Kant hace muchas alusiones, siempre muy marginales, muy locales, pero hace varias alusiones a la cuestión del judaísmo en la religión, pero yo voy a rescatar los dos aspectos críticos que me parecen más interesantes para ver lo que yo he tratado de exponer, que es la relación entre religión y moral y cómo se traduce esto en el problema del fundamento de la ley, que me parece lo más interesante. Como digo, las críticas más importantes en las que creo que de alguna manera se puede resumir todas las pequeñas críticas que hace Kant de la religión judía se resumirían en el hecho de que él no lo considera una comunidad religiosa, es decir, para Kant el pueblo judío no es una iglesia, es una comunidad política, una aristocracia y sacerdotes, lo llaman de muchas maneras, pero lo importante para mí es que lo considera más una comunidad política que una comunidad religiosa. Dice que sus mandamientos están dirigidos a la observancia externa y no al corazón de los seres humanos, es decir, habla del culto judío como un culto espurio, es un culto que él llama meramente mecánico, dice que el judío se considera un pueblo particular, escogido por Jehová y que por tanto eso le convierte en un enemigo natural de todos los pueblos, no está mal, Kant es un poco atrevido, luego vamos a ver algún detalle más al respecto, y para terminar dice que el judaísmo se sostiene bajo un mesianismo, pero no ha comprendido ese verso de Lucas que le gusta tanto a Kant de que el Dios está dentro, el verdadero Dios está dentro de nosotros, acusa al judío de oponer un mundo trascendente, un reino de los fines, un reino de la gracia, diría Leibniz, trascendente cuando dice el verdadero Dios está dentro de nosotros. Por eso él opone el reino moral, lo que él llama su reino moral, que coincide muy bien con el fue dus pacificum de la filosofía de la historia y con en general el telos de la propia teodicía moral, y por eso hablo de la negación, con este título espantoso tan rimbombante que he puesto, de la negación del reino mesiánico, porque lo que él trata de oponer todo el rato en el escrito de la religión es su propio reino moral frente a lo que él llama reino mesiánico que él asocia al pueblo de los judíos. Bueno, las críticas no me parecen tan interesantes en sí mismas, ya no por la imprecisión o la arbitrariedad que puedan contener, sino por, como hablaba con el propio Roberto esta mañana, pues probablemente hablan de un judío que no existe, un judío muy estereotipado, el judío de la filosofía alemana de esa época. Pero me parece muy interesante por la conexión que desvela entre su propia concepción de la política y su concepción de la religión como falso servicio y su concepción de la moral. Aquí me ha llamado la atención que muchas de las tesis de los autores contemporáneos que escriben sobre Kant y el judaísmo y que consideran irritante algunas afirmaciones desembozadamente antisemitas de Kant, algunos intentan justificarle diciendo que realmente era una respuesta de Kant ante los decretos ministeriales, es decir, que el enemigo de Kant no era el judaísmo y que lo que quería es colocar el florete de, digamos, hacer un muñeco de paja con el judaísmo para defender el cristianismo y quedar bien contra las autoridades. No estoy del todo de acuerdo con esas tesis interpretativas, tampoco he hecho una investigación historiográfica al respecto, pero lo que me parece más interesante quizás al ver esta conexión es pensar en cuál es el enemigo verdadero del enemigo verdadero de Kant porque evidentemente yo creo que no es el judaísmo ni mucho menos, todo lo contrario y quizá el enemigo de Kant y la razón de que haya hablado del judaísmo en ese espejo deformador es lo que él llama el fariseísmo, es decir, en algún momento, porque no siempre habla así del judaísmo, por ejemplo, la crítica del juicio hace todo lo contrario, exalta constantemente las bondades del judaísmo, tiene muchos amigos judíos, etcétera. Quizás creo que lo que pasó en este momento del escrito de la religión es que identificó al judaísmo con la religión estatutaria, identificó al judaísmo con lo que él llama la religión del falso servicial, con el fariseísmo en definitiva, que ese sí pienso que es el verdadero enemigo de Kant y lo realmente trasgresor de la religión dentro de los límites de la mera razón, es decir, lo que yo creo que la censura no debería haber pasado, digamos, es toda esa crítica muy ácida a lo que él llama la hipocresía de la religión del falso servicio a Dios, ¿no? De ese culto espurio de resorte utilitarista, ese servicio pasivo, de obediencia pasiva, dice Kant, ¿no? que piensa que es posible servir a Dios, como si nuestros ruegos pudieran ser escuchados por Dios, nuestra conducta pudiera influir en la conducta de Dios, en sus designios, como si hubiera una dependencia directa entre cómo nos comportamos y cómo hablamos a Dios y las determinaciones o decisiones que Dios va a tomar y que competen de alguna manera, la única forma de observancia real para Kant es la observancia de los deberes, lo que él te dice es, bueno, si quieres ser un buen judío, si quieres ser un buen cristiano, lo que tienes que hacer es portarte bien, no rezar a Dios, no seguir los preceptos del culto externo, no seguir los sacramentos, sino etcétera, etcétera, simplemente, simple y llanamente obrar bien, es decir, simple y llanamente obrar por deber, pero obrar por deber era obrar como si Dios te mirara, entonces, de este es del círculo del que yo quería hablar, ¿no? Este es el círculo que a mí, pues, me preocupa o me da curiosidad, ¿no? La crítica a la religión como fariseísmo, ya estoy terminando, o falso servicio a Dios, muestra hasta qué punto becante en Dios a una suerte de espejo en el que la razón se mira a sí misma, ¿no? Esa es la tesis que yo quiero también presentar aquí como posible disolución o salida de esa antinomia. Solo la mirada que no está situada, que no se cierra desde ningún punto de vista, que no tiene ángulos muertos y que puede explotar el fondo de los corazones con independencia de la conducta observable puede ser garantía de la pureza de moralidad. Dios, entonces, sería algo así como una especie de hipóstasis necesaria, ¿no? Un postulado, también dice Kant, en algún momento, una creación de la razón, si lo queremos decir ya más brutamente, pero no como una proyección de nuestros miedos empíricos, por ejemplo, no porque tengamos miedo a la muerte o al desamparo o a la falta de retribución por nuestros buenos actos, sino, esta es la tesis así que quería compartir, como una especie de pliegue, es decir, como el fundamento insondable de la ley, es decir, la palabra fundamento remite a dos cosas, a lo fundado y a lo que fundamenta, ¿no? Y la propia, ya me regañó Navarrete, en el propio título hay una contradicción porque insondable y fundamentación en principio no pueden ir juntos, ¿no? En alemán se ve muy claro lo insondable es lo un er grundlich y el fundamento es el grund, entonces, ¿cómo puede haber un fundamento que no pueda fundamentar o que no se pueda fundamentar o algo así? Jorge, creo que me da la razón. Es que sí que pueden ir juntos. Pero lo que trato de pensar es dónde está ese otro, ¿no? Y lo que trato de compartir con vosotros es que a mi juicio lo que hace Kant es utilizar a Dios como el otro de la razón, es decir, tanto y tampoco como eso, es reducir a Dios al polvo de la proyección de la razón. Eso genera el pliegue que permite dar salida al momento autopoyético de la razón moral kantiana, es decir, estamos hartos de escuchar que el imperativo categórico no nos da, esto es algo que irrita mucho a los estudiantes, pero no nos dice al final lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, no nos lo dice porque lo que da el imperativo categórico es una forma, es una norma general que simplemente te dice que tienes que obrar de manera que tu máxima particular pueda convertirse en una ley de universal observancia. ¿Cómo sabemos que es una ley de universal observancia? Pues lo sabemos porque así actuaríamos si Dios nos estuviera mirando en todo momento, si Dios conociera sin resto el fondo de nuestros corazones. Entonces, bueno, yo hacía, voy casi a terminar porque prefiero que discutamos, me surgía una comparación, esto es un resorte, no sé cómo llamarlo, un dispositivo de la filosofía pues viejísimo, es la propia diferencia ontológica de ser y tiempo de Heidegger, del principio del fundamento. Tiene que haber una cosa que se retraiga, tiene que haber un espacio previo que lo podemos llamar el de lo trascendental, el del ser, el de la ley de Dios que desaparece para que las cosas se puedan manifestar. aunque la razón necesita de ese espacio trascendental, de esa condición de donación de su propia ley, en realidad solo puede mantenerse en ese doble movimiento de ida y vuelta entre lo que se manifiesta y lo que se retrae, entre Dios que da sentido al fundamento de la obligatoriedad pero que en ningún caso puede ser fuente del derecho y la manifestabilidad de la propia ley cuando acaece como una ley que puede ser subsumida bajo una ley de universal observancia. Y pensaba terminar leyendo un cuento talmúdico que después encontré a un filósofo del derecho Toyna que hace una interpretación sobre este mismo cuento y que lo que viene a decir justamente es que la ley se se inmanentiza en un momento de la voluntad de Dios. Evidentemente no voy a ser yo tampoco pretendiente de intérprete del cuento pues lo cuento precisamente porque es infinitamente abierto e interpretable me parece un cierre bueno para una tesis tan abierta y especulativa como la que he presentado y a lo mejor pues es ocasión también para que entre todos me digáis si coincide en algo con mi propia presentación de ese fundamento insondable de la ley o si tenéis una interpretación diferente. ¿Lo quieres leer tú? El milagro no basta para probar una verdad. En la academia religiosa se había promovido una grave discusión entre Rabí Eliezer y sus colegas la cual se refería a la aplicación de las leyes sobre cosas puras e impuras. Todos los argumentos presentados por Rabí Eliezer para defender la propia opinión eran considerados de ningún peso y rechazados. De que la razón está de mi parte gritó por último indignado el doctor de fe esta planta de algarrobas que se alza a nuestro lado. A tales palabras la planta se separó de su raíz y se colocó en el lado opuesto. ¿Qué importa eso? gritaron los colegas a una voz. ¿Qué parte puede tener el algarrobo en nuestra cuestión? De fe de mis palabras añadió Eliezer este arroyuelo que corre a mi costado y oh maravilla el arroyuelo remontó de pronto su cauce. Pero ¿qué importa? gritaron los doctores que las aguas corran hacia adelante o hacia atrás nada prueba en nuestra cuestión. Pues bien dijo Eliezer irritado lo probará el muro de esta sala. A un tiempo las columnas se curvaron los muros se cuartearon y amenazaron ruina. Entonces Rabí Yehochua gritó Oh muros si los sabios discuten sobre la interpretación de la ley ¿a qué os metéis en ello? Reverentes los muros a estas palabras no se precipitaron reverentes al primer doctor no se enderezaron y se estuvieron curvos y pendientes pronuncie pues la sentencia a la misma voz de Dios conjuró Rabí Eliezer y la hija de la voz sonó en lo alto de este modo ¿quién se atreve a llevar la contraria a Rabí Eliezer? Suya es la razón pero contra aquella voz misteriosa se levantó Rabí Yano 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 gritó ya no está en el cielo no la ley no está ya en el cielo despreciemos estas voces misteriosas tú mismo o señor has mandado en tu ley que la opinión de la mayoría de los doctores sea la que prevalezca encontrándose Rabí Natán con el profeta Elías le preguntó qué se decía en el cielo de aquella célebre discusión repuso el profeta entonces el señor sonreía y repetía mis hijos han vencido han vencido mis hijos cerrar chau chau Gracias.